Disculpen niños, ¿tienen alguna herramienta con la que pueda cortar? ¿Un cuchillo? ¿O aunque sea algo de piedra? ¿Vas a comerte al león? ¿Se puede comer? No, no es venenoso, pero es duro, apesta a amoníaco y además sabe horrible. ¿Lo has probado antes, Senku? Cuando fui a África a estudiar el ébola. ¡Pero qué clase de estudiante eres!